Nosotros nos encontramos ahora en la sede del Banco de Alimentos, que está ubicado en inmediaciones del barrio Bajada Grande de la ciudad de Paraná. Llegamos hasta aquí porque se sigue concretando y desarrollando la entrega de Paraná Briga. Y para conocer algunos detalles vamos a dialogar con Nicolás Matiu, él es el Secretario de Desarrollo Social de aquí de la Municipalidad de Paraná. Nicolás, buenos días. Y en principio, bueno, ¿qué se puede mencionar en cuanto a esta entrega y en qué se basa? Continuamos, vos bien lo decías, con la entrega de las prendas que se han recolectado en el marco de la campaña Paraná se abriga. Hasta el momento han sido un total de 2.658 prendas, tanto para adultos, adolescentes y niños de ambos sexos. Y continuamos durante todo el mes de julio en los 39 centros de recepción recolectando esta ropa de abrigo, calzados, medias, que el grupo de scouts, los distintos grupos de scouts de Paraná son quienes clasifican esta ropa, analizan su estado. Y es el Banco de Alimentos, a través de su organización, con los distintos merenderos y comedores que ellos asisten, quien hace el reparto. Para mí esa abriga ha sido una campaña que desde el municipio tuvimos la iniciativa, pero que no lo pensábamos solo desde el municipio, sino que pensábamos en una campaña que sea bien amplia. En esto sumar a clubes, comisiones vecinales, ONGs, los comercios, el Consejo Liberante, que también se sumó a la campaña. Así que la verdad que muy contento con el resultado que hemos obtenido, pero esperando que en julio también sea muy bueno. Bueno, ¿cuántas comisiones vecinales o lo que tiene que ver con los responsables de merenderos están retirando todo lo que tiene que ver con Paraná-Brigo? Bueno, hoy en Paraná están funcionando más de 100 merenderos. Muchos de ellos son asistidos por el Banco de Alimentos, son quienes están recibiendo estas prendas. Y las comisiones vecinales están funcionando en su mayoría como centro de recepción. Muchas tienen sede física, pero también algunas comisiones vecinales tienen comedor y merenderos, así que también van a estar recibiendo algunas prendas. Y creemos que las vecinales son un nexo legítimo entre el municipio, entre la ONG y los vecinos, porque a esas autoridades los mismos vecinos las eligieron. ¿Con la provincia, en el ámbito de desarrollo social también se sigue trabajando mancomunadamente en diferentes programas? Bueno, hablando de Paraná-Brigo, también junto con la provincia, además de esta campaña de recolección de ropa de abrigo, se va a hacer entrega de 10.000 frazadas, 5.000 que aporta la provincia, 5.000 que se van a confeccionar en el taller de textil municipal, que vienen también a hacerle un gran sostén en esto de la lucha contra el frío, teniendo en cuenta que este año, más allá del frío, también tenemos la obligación de cuidar a todas las personas de cualquier afección respiratoria. Y también es otra de las grandes trabajos en conjunto, o líneas que estamos llevando acá en conjunto, es la asistencia alimentaria. Hoy la asistencia alimentaria ha pasado a ser una prioridad para nosotros, por el orden del Intendente. En estos tiempos donde el trabajo informal se ve afectado, hay mucha gente que hoy se ve volcada, o se ha acercado a comedores comunitarios, y bueno, desde el Estado Municipal, junto con la Pulla de la provincia, estamos haciendo asistencia para que puedan llevar adelante este momento. Decía 100 comedores, ¿cuántas personas asisten estimativamente a estos 100 comedores? Si nos hacemos un recuento, entre los comedores escolares que hoy están repartiendo sus viandas, entre las viandas que se reparten a partir de los jardines municipales, más los comedores comunitarios que están funcionando en Paraná, entre las tres, estamos hablando de 16.000 personas que se alimentan todos los días de distintos comedores. La verdad que es una cantidad muy importante de personas, y esta demanda de día a día va creciendo. Con respecto también a las personas en situación de calle, todos los inviernos es un tema debatir en la ciudad de Paraná, para que tengan un lugar para alojarse, pero este año más significativamente a partir de las restricciones que hay para circular. ¿Cómo se sigue trabajando en este sentido? Bueno, las personas en situación de calle, vos bien lo decías, también tienen su lugar. Nosotros les llamamos Casa del Encuentro, Refugio, que funciona en el SIC este de la ciudad de Paraná. Ahí están alojadas, tienen la posibilidad de pasar las 24 horas, de tener las cuatro comidas, pero hay muchos de ellos que tienen alguna salida por algún trabajo que realizan. Así que lo que estamos haciendo es intentando proyectar capacitaciones, talleres de inserción laboral, que les permita a ellos ir pudiendo generar un proyecto de vida. También hay que tener en cuenta que ese refugio tiene un reglamento, y ese reglamento en algunos casos nos ha llegado reportes de personas que han vuelto a la plaza. Estamos trabajando con ellos porque hay que tener en cuenta que son personas de años, que vienen trayendo alguna adicción, que dentro del refugio no se puede tomar, eso hace que ellos mismos deciden irse. Por eso no es solo un lugar, no solo está pensado como un lugar donde pueden dormir y comer, sino que tiene que ser un lugar que también los incluye, los forme en un oficio, en algún trabajo, y también empiece a tratar esta adicción con ellos. ¿Cuántas personas están en el refugio actualmente? Y si con ese refugio basta o se está pensando habilitar otro lugar. Hoy son 60 personas que están alojadas entre varones y mujeres. Entonces, con este refugio nosotros estamos dando respuesta a la demanda que hemos tenido. Por ahí las personas, te voy a repetir que hoy se pueden ver en la calle, son las personas que deciden no incorporarse a este dispositivo por las restricciones que lógicamente tienen, que son unas normas de convivencia y unas reglas de funcionamiento. Así que nuestro objetivo es poder incluir a todos, y como te decía recién, poder en cada uno de ellos empezar a trabajar las adicciones, a formarse, a generar un proyecto de vida, y ese es el desafío que tenemos. ¡Gracias!